Bueno, estamos anunciando la realización del Congreso de Bienestar y el tercer simposio de termalismo y spa aquí en la región del eje cafetero. Esta es una muy buena noticia porque estamos buscando mejorar la calidad de los servicios que se prestan alrededor de este sector y por supuesto traer experiencias de otros países nos ayuda mucho a conocer y a recorrer ese camino para generar valor al servicio que prestamos, a prestar cada vez un mejor servicio, a generar experiencias únicas como es la promesa de valor que tenemos desde nuestro país. Entonces traer conocimiento internacional de personas que han investigado sobre el tema y también resaltar el esfuerzo que se ha hecho aquí por empresarios colombianos nos permite generar conocimiento alrededor del sector de turismo y bienestar.